Locos y tu sensación Vidal, ajenitos del sabor Vamos a bailar el primer tema de la noche Vamos a poner el sabor con el primero de la noche Cumbia, San Poesana, con tambores y guitarras Venga a la cumbia, el más sabroso, al imperio Miguel Martínez, Coyo TV, cumbia para bailar Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Bien acompañado de su Navidad, ah no, perdón, de su novia, la hermosa Santi, Ojo Don Miguelito, la combi solidera. ¡Vamos a ver! ¡Digo Don Miguelo! ¡Bien! 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 ¡Bamilina! ¡El Angelito! ¡Londillo del Huepa! ¡Y el Don Juan Fuenzana! ¡Rico! Con velas y polleras, amores y profetas, amores y guitarras. ¡Vamos! ¡Sabe! ¡Rico! ¡Para el Chícharo! ¡Y los Pitufos Forever! ¡Gaguemos y una hermosa Santi! ¡Santanita la Bella! ¡Para Rodrigo RS! ¡Para que lo goce! ¡Tarnaditos de la 18! ¡Allá en la Unión Americana! ¡Y el otro Luquita la Bella! ¡Tarnalocos! ¡Basas yo a mirar el pinche gran! ¡Esa noche la invasión de Toluca! ¡El más sabroso! ¡A Coyotepe! ¡Porque Toluca es mío! ¡Para la hermosa Fabi! ¡Díganse a locura! ¡Para la muñequita Forever! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Son babies! ¡Hermano! ¡Ya se presenta el Doña Latino! ¡Martínez García! ¡Para la nenita Barbosa! ¡Esa noche la gente de Tuntitlán! ¡El más sabroso! ¡La gente nueva! ¡Para el animal! ¡Y su amor a la serie Madrid! ¡Raleado! ¡El más sabroso! ¡Todo este es nuestro hermano Martínez! ¡El famoso Nito y su Junior! ¡El titito! ¡Samanta Yadra! ¡Para mi esposa Nayeli! ¡Dime que sabroso es Cristian y Naoko! ¡Siempre con Miguel Hoy! ¡Más sabroso! ¡Miguel Martínez! ¡Amor de guitarra! ¡Ahora a favor escúchale! ¡Venga! ¡Pinillo Chiquisanza! ¡Pinilla Goya! ¡Para mi chiquita Play Dance! ¡La combi sonidera! ¡Miguel Martínez! ¡Gracias por hacerlo bailar! ¡Y gozar este 2018! ¡Te esperamos en el 2018! ¡Miguel Martínez! ¡Con éxito Tus Hacados! ¡Dense Hidalgo! ¡La Sur 16! ¡Colonia Patria Nueva! ¡Para el Nido y su Cholo Chan! ¡Para el Buki! ¡De Batacas! ¡El Ardilla! ¡El Ternura y el Morpín! ¡Ajá! ¡Miguel Martínez! ¡El otro coño! ¡Y a lo mi comando! ¡El tíverso hermosa Jessen! ¡Su nuevo amor! ¡El Pequeño Andri! ¡El Sampo! ¡El Sampo! ¡El Sampo Esana! ¡El Sampo Esana! ¡El Sampo Esana! ¡Venga eso para Iván Roberto Luis! ¡Lili! ¡Y a aquelina Ariel y Beto! ¡Yberto! ¡Para la banda de Coyotecumbia! ¡Los González! ¡Ajá! ¡Ya está la bandera de Toluca! ¡Bonteando Coyotepec! ¡La esquina del sabor! ¡Para que lo goces! ¡Allá! ¡La invasión de Toluca! ¡Somos en América adictos y los preciados! ¡Adictos aferrados! ¡Luki Matas menos trece! ¡El Machín y Viña! ¡Para el Chucky! ¡Siempre con cariño el 66! ¡El más sabroso! ¡Sampite! ¡No es así! ¡Oce cuatro! ¡Juanito Eloy! ¡Para el Hierbas! ¡El Toluca! ¡Yuntanos y los Díos del Huespa! ¡Para los Díos del Huespa! ¡San José de Ricón! ¡El Toluca! ¡Aquelito Mesina! ¡Miguel Martínez! ¡Eres por hacer a bailar y gozar! ¡Este 2018 te esperamos con ansiedad! ¡Este 2019! ¡Consejado en las 1-16! ¡El Barrio del Capulín! ¡En la Colonia Patria Nueva! ¡El Hidalgo! ¡Barané de Fisucholo! ¡El Chani Muki! ¡De Macacas, Ardillas, Tenuras, Morpí! ¡El Pata! ¡Y ahora la gente de Hidalgo! ¡Es más sabroso! ¡La Comisón y los Cucolleras! ¡La Invasión de Pachuca! ¡Es más sabroso! ¡Dice! ¡Oye! ¡Oye nomás! ¡Venga para el tabo y los chicos! ¡Grexy! ¡Y para el famoso! ¡Visquihuela y Hidalgo! ¡Para todos los taxistas y fieles de... ¡Del Cucuas! ¡Pone el tema a tus jefes! ¿No me quieren? ¡Malcoqueto, Serrano, Cherny! ¡El Comandante Vargas! ¡Miquel Martínez! ¡Es más sabroso! ¡La Banda del Chipirí! ¡El Martínez y el Chelo Borrega! ¡Para Chicharrón, Mori, Brian! ¡Sonido Son Tropical! ¡Endoxe! ¡Italgo!